Aquí hemos vuelta, comandolos parceros, cubieros, consoleros, playstationeros, goceador remeseros, comandami, timadison, frío, ¿verdad? De 2, 0, 6, menos 1 Le quité la diversión de los coches Nueva misión especial, nueva misión especial, nueva misión especial, bueno, todos son especiales acá, loco A ver, vos también me querés dar una misión especial ¿Todo quieres darte misiones especiales? No, me metí en una cinemática ¿Eh? Ah, me metí en una reunión ¿Y para qué si yo te dije que no tenías que meterte? Ah, solo quería agarrar la misión Y bueno, por eso ya te dije que no te metas Ah, que me llevan encima ¿Qué? El tipo que nunca escuchas Ah, un tutorial Ah, un tutorial Ya me voy ¿Dónde vamos? ¿Qué vamos acá? ¿Cuál es la siguiente? ¿Para qué era la fábrica de vapor? No me acuerdo Ya se tiene que hacer varias veces la cosa Te dan bastante recursos ¿Para tener experiencia? No Ah, entonces no se lo ponemos Ah, al revés Sí, pero las pociones máximas y... ¿Y cómo se llama esta? Acá la otra pocina antigua te dan muchas Ah, bueno En vez de estar formiando el coso de Kelvin y... Y así completamente, yo me llené de esto ¿Ese amarillo que era un diablo o no? Sí ¿Un diablo? Ah ¿Lo vas a electrocutar? Eso sí lo iba a electrocutar ¿Qué era el diablo? Hielo ¿No? Eh... Ahora me fijo A ver quién sale primero igual Hielo Hielo y Parálisis De acuerdo Hielo Tengo esa armadura ¿Cuál lado? A mí me llegó a donde está el diablo El diablo Hay que usar la armadura Mira para todo el lado Y qué hijo de su madre Taca 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 Hielo 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 Voy por acá arriba Un más cactus ¿Arriba de todos hay algo? Arriba de todos Sí Hay un cactus especial Únicamente Cuando hay un exploramiento de cactus Ah... O sea, no se puede nada llegar a atacar Hay una miel Sí, hay miel Hay miel Y más Sale un... Un... Una lagartija Se llama lagartija flecha Algo así A ver si me acuerdo bien Es para una local Que resta Se dan un logro si lo llevas acá Sí, ge... Gecko punta de flecha se llama ¿Pubo ya la tenés, supongo? Sí, sí, porque la agarré varias veces Justamente te indica dónde... Dónde el... La cosa que tenés que agarrar Aparece así y te indica qué es lo que tenés que agarrar Como estaba buscando los últimos... Eh... ¿Cómo se dice? Recursos para la cocina Se los conseguía todos En realidad me había salido antes En el lecho de anciano me había salido una vez Y siempre se queda ahí apuntándote qué es lo que tenés que agarrar Y me dieron un logro por eso Y me dieron un logro por eso ¿Me quedo acá o ya me puedo ir? Es arriba de todo, sí, ya sé ya Donde... No hace falta Anda a comer El señor experto Vamos, jabón No nos necesito Jeje Sabemos cuándo sobramos ¿Eh? ¿Paso acá? Baja apetido Nada Cositas Acá también puede salir Ah, salió esta vez Hay un... Tipo un lorito Y lo agarré de pura onda y dije ¿Se capturará? Y lo capturé y me dio un logro Me falta una medusa Me falta una medusa Mía rara Que tenga medusa Solo aparece en el arroyo escarcha a la noche Ulalá, señor especial ¿Y este Kevin por qué brilla ahora? ¿Todo por qué se va a quedar sin cuernos? ¿No? Increíble Pobre Kevin ¿Y el valioso? Perfecto A ver, diablito ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo Pastrea el monstruo Ahí ya aparece ¿Dónde está? Está cerca del campamento ¡Ah, está allá! ¿7, no? ¿6 ¿6? Ah, es 6 Ah, está al lado del 7 Yo le digo 7 Porque está al lado del 7 Gigante Del mapa Vamos a ir a este Porque quiere mandar al... Al Paulum Vamos ¿Eh? ¿Voltame? ¡No! ¡Pero! ¿Por qué sube? Se le falla al hijo de tu son A ver si lo puedo agarrar ahí Vamos, papá Corre, hija de su madre ¡Corre, Forrest! ¡Corre! ¡Vamos! Ahí está ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! Si, estaba tú lido, fíjate No soy señorita, yo no soy Vamos a volver Vamos a moverte, hija de puta suerte Hola, no Estaba picando Estoy con el chino, macho Uy, te vi bien ahí Apet Uuuu Apet Papapapa No hay señal, yo no fui No hay señal, Héctor Solo tengo que conseguir ¿Eh? ¿Lo ha clavado? Sí, sí, clavó solo Yo decía, ¿por qué no se gira? No, 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 no Yo no fui, yo no fui señorita No, 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 no No, 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 no Al encima le agarró la chiripiorka ¿Después qué venía? Todos somos palomus. Somos los monos. Somos los palomos. Acá viene la Venus. Se van a toquetear mucho momento. ¿Qué hace tío de acá arriba? Tranqui. ¿Por qué caí? ¿Por qué caí? Toma. Para que tenga el pego guarda. ¡Huele! ¡Huele! ¡Ah! ¡Cállate! La paniza que le di a la... No sé, yo maté a un chiquitito y un cabezón. ¡Horecitos! Esa... Ahora estás en mi terreno. Tengo ese cuantos. No, eso no viene el otro. ¡Es un malo palomo! No, no. Pero... No, no. ¡Cállate! No, no. No, no. A ver, soy pasada. hijo de p***, ¿dónde estás? ¿Cómo se escapó? Ah, sos una hija de p*** Vení acá Ah, qué grande, la tarjeta ¡Gracias! Estaba cazando cartes Un carto chiquito No mirá lo que hace mientras uno pelea ahora Uno arriesgando su vida y él volviendo más por aquí Gracias Cállate No me cuidas Qué neve ¡Súper! Y Cállate Cállate Claro, si ¿Quieres mayo más gratis? Es una gran animación de mierda que te da cuando te revive ¡Sumulupelumu! ¡No, señoritares y no! ¡Ahí está! ¡Ahí está, boludo! ¡No creo que está mal, hijo de puta! Bueno, a ver si le pego el... ¡No, hijo de puta! ¡No duermo! ¿Está el diablo con el palomo? Ahí yo ¡Ah! ¿Yo le digo? ¡Sumulupelumu! ¡No! ¡Mmm! ¡Ahora! ¡No! ¡No! Esa es una sopiña Somos los palumbos Este era rompebola Encima Dios me dice directamente un Z Contra el palombo Que tiene antisueño ¿Y qué era? Agua Adiviná Que le puse de colgante Al arma ¿La campanita de mierda? Si, para que me despierte o no Ah ¿Para dónde estás? Somos los palumbos Bien Ah, que me sigue traqueando este bicho ¿Dónde está? Uh, hasta allá ¿Qué es allá? Está muy lejos Decirle que venga para acá Vamos a cambiar Porque sigamos así Estamos ¿Estás traqueando a vos? Ah, salí de ahí ¡Ahí está! Somos los palumbos ¡Vamos! Un poco te vas arriba del bicho Y no lo voy a traquear ¿Qué es esto? Un hincha argentino Un hincha argentino Ah, otra idea Caminale a tu ritmo ahí Que le puse Un hincha de esa agüita ¡Jejeje! ¡Esa! Que me tomaba ¡Suscríbete! 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 Me pinto a la boca, te pego. ¡De la Wii! Espera, ya quiero agarrar esa abuelita. Sí, yo también. ¡Vale, soy un pájaro! A ver si puedo agarrar. ¡Vale! ¿Qué pasó? ¿Qué creen? ¿Me emplaste? ¡Vale! Me gusta agarrar un bicho luminoso. Me dio una Cápsula of Blood. ¡Ah, la mata! ¡Vale! ¿Qué asesino? No, me está agarrando la piedrita en vez de filetearlo. ¡Tenía un guernagel! ¡Vamos, carajo! Yo no lo maté a ese. Tendrá que desaprovechar la carne. A ver... ¿Vos tenés cuernitos? Uhhh, vos tenés muy grandotes los cuernos. ¿Te pico? No, no te pico. No, no te pico. No, no te pico. 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 mucho. Aferrador ingenioso medio. ¿Qué es eso? ¿Y te aferrás a las cosas? Exacto. Submisiones. Vamos a poner esto. Este me sirve. Tequila de locos. Bueno, vamos a entregarlos. ¿Locos locos? ¿Un cargo por hacer? Se mató. Está bien. ¿Está cega? No, ya. Ya se va, ya se va. Hay que llegar primero al cofre, ¿no? No, no, ya se va. Le doy el pukei. Fuera el hino. Este... Rayo. Cielo. Veneno también. No se va a hacer nada, veneno. Hace mucho no uso el veneno. Pero cuando tiene daño elemental, conviene siempre el daño elemental. Veneno. Veneno. ¿Por qué sabes? Que te estimo mucho. Porque alguien tiene que llevártela contra, ¿no? Creo que te estimo mucho. Tiene que mandarte más seguido a la abejita. Pasa que de veneno me da más daño al de veneno. Espera así. ¿Pues eso? Falta el tigre. La cigüeña. Uh, está hasta allá lejos. ¿Dónde está el autorrón? A ver, dame. ¿Me diste por no? No, no me voy a guardar. Acá también hay Kelvin, mirá. ¿Viste? Es esto que sale ahí. Es que se te agrada bien. Ascensor de cuerda. ¿Y eso para de irte de un punto a otro? Vamos a ver. Ohhhh. Increíble Increíble Llegué justo al lado del tipo Nunca me va Me vino tan bien algo Hola Qué buen ascensor Gracias Che Chano Cómo que Chano maneja mal Sí Estaba con un peligro Acercate un poquito más Así te puedo estampar Acá ven y te dijo a su madre Pero bueno ¿Por qué estás? No, espero que llegue No No tenía No Ay, hijo de puta No me salió Uy, chorrazo Vamos a frenarlo Y se te da en la escuela No No Chito, chiquitén Esto era con la curibuera, ¿no? Sí Sí Uno prende ¿Está durmiendo? Sí Pero si está el veneno No lo despierta, ¿no? No 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 ¿Qué fue eso? Sí Sí Yo me pego Uy, está haciendo el chorro No 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 Eso es el chorro mañanero Son chorritos Chirudo No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Toda la boca ¿Qué se enoja así, señor Star? ¿Qué se enoja? 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 ¿Cómo accéptalo acá arriba? Cómo dostępís su cerca ahí arriba Miga, hay que subir todo De obedient y manejarte Qué triste está bien ¿No qué Joy Uyuk? ¿Kadés no queda peor? Subir todo y el weaker Y que se muera O sea que puedo esperar a que vos subas, si se mueve me ahorro el camino. Qué verga eso, ¿no? Es fácil, te esquivo mucho. ¡No! Me cayó el tío. ¡Uh! 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 ¡Sapó! Vamos a batir. ¡Ah! ¡Mino! ¡Claro! ¡Arroca! 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 ¡No! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Esto es una mortalidad! ¡Ojo! ¡Es en la incidida así! ¡Ya lo fui! Me cortaron la siesta, por eso te enojaste. ¡Esto no fui el que le cortó la siesta! ¡Esto no fui el que le cortó la siesta! ¡Venga, venga, vente! ¡Esto no fui el Si no, lo sé ya es. No duela es. ¡Yak, Ne, ni está. Si meince el cojo un folkso. Dios mío Que linda posición Dios mío 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 Oh, cristal puro, que sale por el cul Oh, otro cristal puro, oh, estamos de suerte ¿Otro más? Casi ¿Te vas, en serio? No, 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 no Un cuerno Ah, otro me voy a quedar sin estamina, culpa del hielo Ah, otro me voy a quedar sin estamina No, no, señor, casi, señora No, no, ya no no, no, ya no, ya no no, ya no, ya no, ya no, ya no area ¿Qué haría ya? Ya, no es tan divertido Gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como lo encontré hoy Viniendo ¡Esto es sopiña tras sopiña! ¡No, no, no! Allí va a picar. Sí, llegó. Ah, llegué. Ah, yo necesito materiales. ¿Qué me necesitas? Ya tenés todo el baúl lleno. Las tres pestañas que tenés allá. Oh, oh, dos colitas. Voy a terminar el juego sin que algo me dé una. Tenés toda la sal encima. La gema menos conseguida, por qué. Encima tengo varias. Tengo que averiguar si se puede mandar. Se podría decir que es todo por hoy. Hasta la próxima. No. No.